Hola. Bueno. Primero, feliz Halloween. Bueno. Ustedes se preguntarán. Lo único que les deseo hablar en este momento es que este video, en unos pocos segundos, empezará el terror que nunca, nunca, nunca ha sentido. Y bueno, muchas cosas que nos mostrarán esta noche. Continúa con el señor Luzzu y les deseo una, una muy terribosa y excelente noche. Regalo. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre. Esto para poder identificarte. Sin embargo, existen otros tipos de pulseras de diferentes colores, que simbolizan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra son colocadas en la muñeca de las personas que acaban de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno de la noche en una escuela hospital. Él acababa de terminar una operación e iba camino hacia el sótano. Entró en el elevador y había otra persona con él. Casualmente se puso a platicar con la mujer sobre tonterías, mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que otra mujer estaba a punto de entrar. Entonces, el doctor de manera precipitada apretó el botón para cerrar la puerta y presionó rápidamente el botón hacia el piso más alto. Sorprendida, la mujer regañó al doctor por su descortesía al no permitir subir a la otra mujer al elevador. El doctor le respondió, esa es la mujer que acabó de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la pulsera negra que estaba utilizando? La mujer sonrió, levantó su brazo y dijo, ¿Una pulsera, como esta? En aquí, en aquí. No viste la pulsera. No viste la pulsera.